Hola chicas y chicos bienvenidos nuevamente aquí al canal Hoy les traigo este lindo maquillaje para noche de fiesta que fue una petición de una amiguita Y quise agregarle un poquito de glitter rojo y también estos super labios intensos color rojo pasión Si tú quieres saber cómo lo realicé sigue viendo el video Para mi rostro utilicé este maquillaje de la marca Maybelline que se llama Supernatural Y también este compacto de Bisú en tono 6 Maquillo mis ojitos, voy a aplicarme en mis labios este brillo que es de la marca Elia Color Mientras lo hacemos para que no se me resequen tanto Vamos a pasar a pegarnos una cinta adhesiva en el canto externo Y a muchos de ustedes se saben este paso que es aplicarnos un corrector pastosito Yo estoy utilizando el de la marca Bisú, es el tono 5 Y lo voy a estar difuminando con un pincel planito como este Para comenzar con este tutorial vamos a estar utilizando esta paletita de Kylie Que la compré días atrás, está super bonita Los colores están super pigmentados, ya verán en el video El primer color de transición será este color marrón claro Lo vamos a estar aplicando en la cuenca con un pincel un poquito suelto Para que nos ayude a difuminar De esta otra paletita de Kylie vamos a tomar solamente la sombra color vainilla Este lo vamos a poner en el hueso de nuestra ceja con un pincel angular Voy a regresar nuevamente con el color de transición Quiero darle más intensidad al color, a lo que es la cuenca Y también voy a cambiar de pincel para difuminarla muy bien Este pincel que les muestro también los acabo de comprar y están super bonitos Una paletita, ahora vamos a tomar este tono marrón más oscuro Lo voy a estar aplicando primero en el canto externo Y después lo voy a ir metiendo poco a poco a la cuenca Para ir creando profundidad a lo que es el maquillaje Y también voy a cambiar de pincel para difuminar estas dos sombras A continuación chicos voy a estar utilizando de la marca City Color Este primer de sombra que tenía mucho, que ahí lo tenía en la gavetita Pero no lo había, no me acordaba que lo tenía y lo vi Dije este lo voy a utilizar para el maquillaje Así que voy a aplicarlo en el párpado móvil y un poquito en la cuenca Vamos a ir creando este medio círculo Voy a regresar nuevamente con la paletita de Kylie Y vamos a poner esta sombra que es un color beige Esta sombra es satinada, tiene unos destellos dorados Así que yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje Y lo vamos a estar aplicando en donde pusimos el primer Con un pincel pequeño Ahora vamos a tomar este tono color negro Esta sombra es mate Lo voy a estar aplicando en el canto externo Voy tomando de poco en poco el producto Ya saben que el color negro es un poquito trabajoso para manejarlo Así que yo lo voy haciendo así También voy a cambiar de pincel, este es más pequeño Para darle un poquito de profundidad a la cuenca Voy a dar de pincel para que me ayude a difuminarla muy bien Ahora es el turno de hacer el delineado Para eso voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca Prosa Es el tono negro seca en mate Así que yo lo voy a hacer dramático, largo y ancho al final Voy a estar utilizando este glitter suelto Mi pegamento de pestañas y este pincel Lo que vamos a hacer es aplicarnos el pegamento de pestañas Y después con el pincel vamos a tomar de poco en poco el glitter Y lo vamos a ir pegando así como pueden observar Y también recuerden que si tú quieres darle más intensidad a lo que es el glitter Yo te recomiendo que le des una segunda capita Que es lo que yo voy a hacer Ponernos estas pestañitas postizas de Huda Beauty Tengo un poquito de pegamento de la marca Duo Así que las voy a estar aplicando y colocando con mis pinzitas También voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido Ahora voy a tomar mi lápiz negro Y lo voy a aplicar en la línea de agua superior e inferior Vamos a regresar con la paletita de Kylie Y vamos a poner esta sombra color marrón oscuro Debajo de nuestras pestañitas inferiores Para darle más profundidad vamos a aplicar la sombra negra También muy cerquita a la raíz de nuestras pestañitas Con un pincel pequeñito como este Ahora chicos vamos a pasar a poner un poquito de máscara de pestañas Vamos a poner unas cuantas capitas en las inferiores Y también en las superiores, las postizas y las naturales Yo estoy utilizando la máscara de Maybelline Primero quise darle un poquito de luz Así que voy a poner este iluminador de Anastasia Para que se vea bonito Vamos a pasar a hacernos contorno a nuestro rostro Para eso voy a estar utilizando esta paletita de la marca City Color Que por cierto ya se me está terminando Voy a hacer contorno en mis cachetitos También voy a disimular un poquito mi papada Y también voy a hacer contorno a mi nariz Como este angular voy a tomar un poquito de la sombra color marrón claro Lo voy a estar haciendo así para que se me vea un poquito más finita mi nariz Que ya saben que es un poquito ancha A continuación chicos voy a estar aplicándome Rubor Este es de la marca Italia Es el tono Cocoa Y lo voy a estar aplicando en mis mejillas Vamos a regresar nuevamente con la paletita de Anastasia de iluminadores Voy a estar aplicándolo en las partes altas de mis pómulos Con un pincel como este O con el que tú te acomodes mejor En mi caso es un pincel como este También lo voy a estar aplicando un poquito en la barbilla Verde pincel para aplicar el iluminador en el arco de cupido También en el centro de la nariz y en la puntita de esta para que se vea más finita También quiero dar luz debajo de mis cejas Ya saben que no debe de faltar el glow Para nuestros labios voy a estar utilizando este labial de la marca Kylie Que se llama Gore Está súper bonito Miren que lindo y hermoso está este labial de Kylie Es la primera vez que lo utilizo Así que quedé fascinada y más porque le va muchísimo al maquillaje de hoy Y unos labios rojos lucen muy bien en lo que es la noche Como finaliza este tutorial chicos Espero que les haya gustado Recuerden de suscribirse Y también les voy a dejar en la cajita de información mis redes sociales Allá los quiero ver a todos ustedes Y les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes Y conmigo será hasta la próxima Bye